Unos que nacen, otros morirán, unos que ríen, otros que llorarán Aguas sin caos, de ríos sin mar, penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan y hasta un mes se van Otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás, los vuelos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos que a morir se van Y mientras mueren en otro lugar Los pueblos viven sin pensar en más Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final, las obras quedan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras quedan las gentes se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final, las obras quedan las gentes se van A la vida sigue igual A la vida sigue igual avado laぜ CC por Antarctica Films Argentina